de la ciudad de México. De ser una celebridad fueron muchas las labores a las que tuvieron que dedicarse los hoy famosos antes de ser reconocidos por el público. Algunas muy distantes a su quehacer de hoy con el fin de conseguir su sueño. Dice aquí un ejemplo de Quinito Méndez. Era nada más y nada menos que mensajero. También Frank Reyes, el rey de la bachata, colmadero o odeguero. Frank Reyes, señores. Alex Matos, profesor de inglés. Irving Alberti, comediante y presentador, taxista. Y era logando, comediante y cantante de Dembow, vendedor de plátanos. Plátanero, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Él lo dice siempre. Sí. Pero él era plátanero y todavía en esa foto que está ahí en Diario Libre. Era plátanero, doctor. No, verdad. No. Yo veo el que esperar, está era promotora de productos. Tú sabes. Mi hermano y amigo vaquero, espero que Dios me lo ilumine. Pones razón, maestro constructor. Maestro. Maestro constructor. O pegaba, bro. Vaquero o pegaba, bro. Maestro constructor. Lo ayudaba en ese artículo. Empañetaba y bailaba. Y hacía la mezcla. Oye, Manuel. Manuel. Maestro constructor. Hame una mezcla ahí de, 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 con cemento, con arena de empañete. Sí. Mmm. Poeta callejero, era limpia botas. Sí, eso es verdad. Y aguacatero era poeta. ¿Qué verdad? Sí, aguacatero también. Fernando Villalona era agricultor. Chede García era nada más y nada menos que maestra de escuela. Francisca de Chapel, vendedora de ollas. Y tengo ya. Miguel Céspedes y Raymond, ¿verdad? Miguel y, Miguel y Raymond. Miguel era bailarín de Mangulina y Raymond Sastre. Y bailarín de Mangulina es una profesión, un empleo en este país. Había picoteo. Pero ¿y dónde? Siempre hay picoteo. Y más Miguel que Miguel. El Día de Duarte y baila. El Día de Barahona, España, que se yo, el Carrellegua. El Día de la Patria, bailando en el altar. ¿Eh? La restauración. Sheila Acevedo, ¿quién es esa? Dicatriz, locutora y presentadora. La tremenda comunicadora. ¿Dura, dura? Sí. Muy dura. No la conozco, ¿no? ¿Qué programa tenías y todo? Trabajó. Trabajó. Pero de ella, de ella, de ella. ¿No ha tenido una nuca? Tiene un programa radial ahora. Ah, claro, sí. ¿De ella, de ella? De ella, claro. Sí, de ella. Tiene sus cuartos. Vendedora de ropa usada en una pulga. ¿En la pulga? En una, dice. Ah, bueno. Johnny Estrella, era gordita antes. Gondolera en un supermercado, Johnny Estrella. Guau. Buena que está, Johnny Estrella. Faustomasta. Faustomata. Mimo y propietario de un jean, ¿no? Oye. Y el muertecito, flaco y feo. La abogal, asistente en una aseguradora, Lloe Veras, Albañil. Y el urbano. Vámonos por el urbano. Lapi trabajaba ¿dónde? Lapi trabajaba en un taller. En la zona. En la zona. Sí, sí. Al estero, un conocedor. Y tóxico también trabajaba en la zona. Tóxico trabajaba en la zona. Joa trabajaba en telemicro. Era, era. Estrella, lo que hacía RJ ahora. Ok, sí. Ya dije que podía tener aguacatero. Mozart en un taller de motores. Mozart en un taller. Trabajaba Mozart. Quema, dame, sígueme mencionando. Crazy Sain era, pintaba poloche y eso, grafite en poloche. Ajá. Fue bailarín también. Sí. Eh, ¿qué más, qué más? ¿Y tú, doctor? ¿Qué tú has sido en la vida? Yo, yo era. Aparte de robar CD en un centro de internet. Yo era digitador en un centro de internet. Esa era mi profesión. ¿Tú digitabas? ¿Y tan malo que tú escribes? Digitador en el centro de internet. Yo me imagino los empleos de los currículum que ha sido la historia. Ey, Salmón, hágame un currículum ahí. ¿Cuánto? De 20 pesos. Y de eso yo me ganaba cinco. Cinco te daba. ¿Y Brooklyn? ¿Qué ha sido? Háblame la Brooklyn ahí. Brooklyn todavía ha sido ladrón. No, no, ey. Oye, la historia. ¿Qué era Brooklyn? Háblame la Brooklyn. Brooklyn habla ahí. Saluda al público. Estoy aquí, Brooklyn. Habla duro. ¿Y qué? ¿No hace nada? No, dice cuadre. ¿Y qué? Habla bien. Joder, cuadre. Brooklyn, tú empleos anteriores a hacer nada. Tú no haces nada aquí. No, no, no lo digas. Yo... ¿Qué tú eras? En mi empleo, mi empleo. Yo no soy empleado. Yo tengo empleado. Voy a ser maestro de pintura. ¿Tú, maestro de pintura? Sí, yo maestro de pintura. ¿Y dónde estudiaste? ¿En Bellas Altes? No, en el barrio. Comencé con las casitas de allá. Ok, no. ¿Desde cuándo tú no pintas, maestro? Sí, desde diciembre. Yo tengo ya aproximadamente como un año que no... Pero Brooklyn era militar también, oye. Sí. ¿Era guardia? No. Yo duré dos años. Dos años. ¿Y qué rango tenía tú? Nunca pasé de pelapapa. Sentinera. No sé si era hombre. Tú sabes que Brooklyn es. Ey. Vida real. Vida real. Brooklyn era guachimán. Y guachimán, ¿verdad? Guachimán. ¿En donde una cabaña? Hace como cuatro o como cinco meses y pico. Era una cabaña cabaña. Se iba a morir ahí. Iba a morir con el cloro. Siete meses. Iba a morir con la mala noche, Brooklyn. Claro, yo estaba... Dos días más ya me iba. Porque gracias, mi jefe. Brooklyn, ¿y por qué te fuiste de la guardia? ¿O te votan? No, la guardia, si tú completas siete faltas, te votan. Porque en la guardia no votan así a los locos. ¿A cuántas faltas tú llegaste? Como a diez y pico. Yo estaba feo ya. ¿Y falta de qué tipo, Brooklyn? Era que los servicios me metían de servicio... ¿A dónde? Como tres días me metían. Cada vez que iba a la lista, mirame. Ajá. Porque tú, cada vez que vas a salir de servicio, tú vas allá a la casa de guardia. Ajá. Y te miras. Y tú, María Reyes, porque mi apellido es María Reyes. Ajá. Todos los días de servicio. Entonces yo decía, no, espérate. Un día de servicio, un día de lechuza. Ajá. De lechuza creí que te iba por detrás. ¿Me entendiste? Te escapaba. Te escapaba. Te escapaba. ¿Y qué es tu asiento acapada? No, yo me iba por detrás, por los montes. Ajá. ¿Y dónde eran los servicios, Brooklyn? Los servicios. A cuidar vacas, parece, a cuidar presos, a cuidar cosas, muchas vainas raras. Mata, mosquitos. Hasta los mosquitos los cuidaba. Ajá. Me jalté, me jalté. Me jalté, todo loco. ¿Y te fuiste, entonces? Me fui, no, me fui, no, me fueron. ¿Y, Sandy, qué trabajabas antes de la radio? DJ, todo el tiempo DJ. ¿Todo el tiempo? Ah, pero el tipo ha sido un tipo... Una estrella. Una estrella. DJ todo el tiempo. Siempre camerino, todo el tiempo camerino. Y hice como DJ. A lo que tú trabajabas. Para que tú veas, yo trabajé en el Banco Popular un tiempo. Sí. En una compañía, no del Banco Popular, una compañía contratista. Ok. Dicé analista de préstamo. Oye, con 18 años, este león que está aquí. Pero era un trabajo temporal, duré como seis meses. ¿Y antes de eso? ¿O después de eso? No, antes de eso. Tú estás loco, vas a seguir. ¿Tú nunca trabajaste? Sí, claro. Después de eso, entré a la universidad y trabajaba en Petrus. ¿Te acuerdas en el Condo? ¡Oh, Petrus! Sí, cajero. Una de la heladería, muchachos. Ah, ¿verdad que tú trabajabas en Petrus? Duré como tres meses también ahí. Porque el gerente quería... Un gerente pusieron ahí. Me botaron un gerente, sacatado. Y pusieron uno ahí. Dicé que él era así. Yo le dije, mire, yo voy a ser rico. Tenga su... Le doy un heladazo en la cabeza. Y te fuiste. Me fui. Hasta el sol de hoy. Gracias a Dios. ¿Carlos Montaguay era mago? Mago. Mago. El de Mago todavía. El de Mago todavía. Así que empleos de famosos, ¿no? Antes de tener esto de la fama y el amor del pueblo de la Sandy, no de la popular. Así es. Así que seguimos con más en A los Boques Radio Show. En unos minutos una entrevista interesantísima con una persona que se puede considerar un historiador de lo que es el movimiento urbano. Gracias por ver el video.